¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! El calor, tú me das tu peor Que un día es así, me tiras al piso Pero se acabó, el tanto que se ve Que te miras, que te miras Que te miras, que te miras Como dice Dientes escala, te dice Si te miras, que te miras Porque no te espero, voy a esperar Si te miras como atrás, te damos Si te miras, que te miras Vas a volver, que te miras Que te miras, que te miras Oye compadres Por ahí le vamos a echarse un compita Que es un fan número uno de Tierra Cali Que canta también por ahí Tiene su página, su grupo Y compadres Pásenle a echarse un pedacito de la ronda del 6 Andamos apretadones en tiempo viejo Pero este es un pedacito Tierra Cali Jala con toda la raza, primo Pa' todos sale el sol Eso me dijo allá ¿Dónde está el paisano? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí con cuidado Se parece a José Héctor No se traigo No se traigo ¿Cómo se llama? ¿Se llama Ulises Cruz? Ulises Cruz Ulises Cruz, mamá Ulises, tenle ponitor a su voz, por favor, para que se escuche aquí Ahí no va a su andito ¿Cómo, Drus? Como él, él trae audímonos Pues hay que escuchar Ah, que hija en la mente Ay, tranquilo La raza de Oaxaca, compadre La raza de Michoacán Guatemala, Honduras, El Salvador Muchas gracias, muchachos Voy a levantar un palomazo con ustedes El 6, compa Gallo Vamos, principalmente Vamos Vamos En la noche en que te fuiste Me dices Toda el alma Sentí que ya le dejabas Un torito en el corazón Que poca, que poca alma tienes Al haberme dejado Cuando te estaba tan jodido lo que soy Porque ella siendo mujer no me quiere Y me arrepí Pues que ya no me acuerdas Que en ellas nuestras noches Un torito en el corazón 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya nos vamos! ¡Gracias por ese cariño, por el amor! ¡Queremos decir adiós y nos vemos próximamente! Gracias, fásenla bien bonito Sigue más música y aparte también Tiene más música de Tierra Cali En las redes sociales y en la radio Y en todos lados, así que muchas gracias Por ese cariño, antes de ahí nos queremos Escuchar humildemente el grito mexicano Humildemente el grito Chapin Chapinesio Gracias Honduras Y El Salvador Y todo Centroamérica Que nos acompaña siempre en cada evento Bienvenido México Muchas gracias Gracias a todos Muchas gracias Vamos a recordar otra Se la regalamos de corazón Aquí te espero Así Lo siento Bien Vamos a recordar otra Sí señor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!